Muy buenas justicieros, bienvenidos al canal, bienvenidos a Reverso. Acaba de salir primer tráiler, lo de antes eran teasers, ¿vale? Primer tráiler de Aves de Presa, Beards of Prey, que bueno, vamos a reaccionar. Ya sabéis mi opinión sobre la película. En el día de ayer salieron unos pósters que tengo que decir que me gustaron mucho. Estoy encantado con la promoción y el marketing de esta película. Creo que es muy muy acertado y si visteis los pósters fabulosos con el protagonismo absoluto de Harley Quinn, que creo que también es un acierto vender la película como una película más de Harley Quinn que de Aves de Presa, aunque el nombre diga lo contrario, aunque tenemos eso de la emancipación de Harley Quinn y tal. Creo que la campaña de promoción de marketing está siendo muy buena, pero ya sabéis la opinión que tengo sobre esta película. Ni creo que sea necesaria, ni creo que se haya respetado un material original que está ahí, que es el de los cómics y ni mucho menos me llama la atención, ni tengo gran hype por esta película, ¿vale? Así que vamos a video reaccionar, vamos a ver lo que me encuentro. Tengo miedo. A ver, a ver, venga, vamos a darle al play. Vale. La hiena es buenísima, la hiena. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a verlo otra vez. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es una auténtica película de Harley Quinn. O sea, aquí las aves de presa pintan una mierda, básicamente. ¡Gracias por ver! No espero nada de esta película. Yo soy sincero. Yo, como comenté en las anteriores reacciones de teasers y demás, estoy convencido de que esta película va a hacer taquilla. ¿Por qué? Porque es distinta, porque Harley Quinn atrae a muchísimo público, porque no tiene una competencia abrumadora en febrero, porque es una película también de chicas, que es lo que también se demanda ahora mucho. Pero si tengo que valorar esto como un producto DC, que es lo que venimos aquí, no hay por dónde cogerlo. No estoy diciendo que la película vaya a ser una mierda, ni que la película no funcione. No, es que simplemente yo de verdad que no... No entiendo esta película como una película de aves de presa. Es una película de esa mujer, de Harley Quinn. El tráiler es Harley Quinn. O sea, las demás, canario negro, por llamarla canario negro, ya sabéis que no tiene nada que ver. Es un reinvento del personaje. La cazadora, incluso René Montoya... No aparecen. Si aparecen, salen en escenas fugaces. Bueno, aquí vemos una Harley despechada absolutamente del Joker, de su relación con el Joker. Hay una escena muy divertida, que es esta. Esta me ha hecho mucha gracia, está muy bien. Un dibujo del Joker y lo típico de lanzarle cuchillos o dardos. Está muy bien. En plan Diana. A ver, es que seamos sinceros. La película... Aquí tenéis a la cazadora. Es que... Lo mismo de siempre. Yo la llamo la cazadora. ¿Veis a la cazadora ahí? Yo veo a una chica en moto. Con una ballesta. ¿Veis a canario negro? Yo veo a una chica cantante. Badas, guapa. Pero yo no veo a canario negro. Esta es René Montoya, que bueno. Esta es la policía de Gotham. La película se va a sostener por esta mujer. Por Margot Robbie. Hace una actuación... Es que es un seguro. O sea, su Harley Quinn es un auténtico seguro. Creo que funciona muy bien. Que la actriz se ha hecho con el personaje. Es la productora también de la película. Es una película que ya os digo... Aunque se llame como título principal Aves de Presa. Es más, la emancipación de Harley Quinn que Aves de Presa. Y creo que es... Ojo, un acierto... Venderte la película así. Porque la gente no va a ver la película por Aves de Presa. La va a ver por Harley Quinn. Pero bueno. Me parece como amante de los cómics. Y amante de los personajes de Aves de Presa. Me parece una falta de respeto a ellos. Pero bueno. Ya se lo pasaron por el forro las caracterizaciones de los personajes. Aquí tenemos a Máscara Negra. Esto es... Para mí lo mejor de la película es ver a Harley con... Al menos una de las hienas. Es muy icónico de la serie de animación. De los cómics. Y además la hiena está hecha por CGI. Pero está muy bien hecha. Muy bien hecha. Visualmente creo que va a ser una película potente. Interesante. Igual McGregor. Uno de mis actores favoritos. Lo mismo. Máscara Negra. ¿Por qué? Porque me lo han dicho. No hay más. Aquí está con... Con Victor Sass. Que parecía que iban a tener una relación sexual. O algo así por el estilo. Esta escena es... Buenísima. Buenísima. Me parece lo mejor del tráiler. Sin duda. Los outfits de Harley también funcionan muy bien. Es también muy característico del personaje que vaya cambiando de vestimenta. Yo creo que es... Son... El vestuario que mejor funciona. Y yo creo que el único. Cassandra Cain. Por ahí. Bueno. Cassandra Cain. Aquí no va a ser una asesina. Lógicamente. Va a ser una niña asustada. Esta escena puede ser perfectamente a Elena Bertinelli vengándose de la mafia, ¿no? Por todo el tema de la familia Bertinelli y todo esto. Y Juan McGregor es un excelente actor. Y Juan McGregor probablemente vaya a hacer un gran papel. Pero estamos... ¿Con qué es máscara negra? No. No es máscara negra. Margot Robbie. Fabulosa. Es que es fabulosa. Es que no hay... No hay más. Pero mira, aquí están todas las protagonistas. No me gusta nada el vestuario que luce esta... Esta película. Y me hace gracia porque cuando salieron por primera vez... ¿Os acordáis del teaser este del vestuario? Que fue un teaser muy pequeño. Que parecía un anuncio de Colonia. O un videoclip de reggaetón. Me decía mucha gente... Álvaro, que esos no son del vestuario oficial de la película. Pues aquí lo tenéis. Guapetes. Van a ir cambiando. Lógicamente no va a ser un aspecto durante toda la peli. Pero ese vestuario forma parte de la película. Y para mí es un vestuario lamentable. También lo tengo que decir. No me gusta nada. Víctor Sarp parece que está jugando con Harley Quinn al juego de los cuchillos o algo. Ahí tiene un dardo, me parece, en el cuello. No sé. Es que lo único que me funciona en esta película es Harley. Es que lo único que me funciona en esta película es Harley. Fijaros la vestimenta, cómo va cambiando en cada escena prácticamente. Aquí tenemos otra. No, máscara negra no, tío. No, no lo veo. Lo siento. Aquí está Cazadora entrenando o no sé qué yo. Es que no sé, es que no sé. Vaya vestuario de mierda tiene esta película, tío. En serio. Bueno. Cerramos aquí. Con el cast y con una última escena de Harley con Cassandra. Que está bastante divertida, la verdad. Eso está muy bien. Bueno. ¿Qué queréis que os diga? No tengo ninguna fea a esta peli. Iré a verla al cine. Ojalá sorprenda. Lo dicho. Uy, me he explotado la botella de agua. Lo dicho. Creo que va a funcionar. Creo que va a ser una película que funcione. Pero para el público DC más adulto quizá y más fiel a los cómics. No creo. No creo que vaya a convencer. Y lo de siempre. Hay muchas películas de diferentes héroes que deberían ser prioridad para Warner y no lo son. Y así estamos, ¿no? Nada, justicieros. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre la película. Yo soy Álvaro Luzor. Nos estamos viendo con la reseña de Titans que se viene mañana, ¿vale? La reseña del capítulo número 4. No puedo postergarlo mucho más, ¿vale? Mañana la tenéis. Y seguid atentos al canal porque se vienen también muchos vídeos. Seguidme en redes sociales. ArrobaRoberso. La página de Facebook arrobaRoberso.dce Nos estamos viendo, justicieros, en otra. Un abrazo enorme y no le falles a este canal.